Vamos a empezar con la primera decoración, esta sencillita, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es colocar aquí, por ejemplo, aquí, 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 aquí Unos banners, ¿vale? Hacemos un agujerito en el suelo, digamos Uy, este banner lo he puesto mal, así, ¿de acuerdo? Y aquí en la parte de atrás le colocamos como una especie de pared, ¿vale? En la zona de los banners vamos a colocar unas escaleras mirando desde abajo, ahí A ver si no me trolea demasiado Tal que así, ¿vale? Y aquí vamos a colocarle el borde ¿Veis que se coloca esto como negro, no? Vale, no os preocupéis por eso Porque aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Necesitamos un carpet, que sería aquí Y para evitar que se vuelvan negros Pondríamos así, y encima Otra más de carpet Con lo cual, tú al pasar por aquí No tendrías ningún problema de caerte Pero tendrías un sillón simulando unos cojines Por ejemplo, aquí le puedes poner ya, si quieres, algo así, ¿veis? O incluso podéis incluir una más de... De esta, por ejemplo, no sé si hacerlo aquí a la derecha Mira, voy a hacerlo aquí Otra versión, ¿vale? Una versión diferente Podéis incluir un, digamos, como un sillón más... No sé cómo se llaman ahora mismo Estos sillones que son como... Que tienen una parte como más larga Que te puedes tumbar No sé, pero bueno, el caso es que lo puedes hacer así Mira, fíjate Lo pones esto aquí Esto por acá Esto por acá, igual que el otro Y esto por acá Y dirás, ¡oh no! Se pone negro No pasa nada Le pones esto aquí Y dices, ¡wait! Pero se vuelve a poner negro No pasa nada El truquito que os acabo de enseñar De las carpets o de las alfombras También funciona aquí ¿Veis? Pum, pum, pum Venimos por acá Y aquí más de lo mismo ¿Veis? Y aquí tenéis un sillón más bonito que nada De hecho, aquí podéis poner lo mismo que he puesto antes Aquí y aquí Perfecto ¿Veis? Y aquí le podéis poner, por ejemplo, pues un adornito si queréis Por ejemplo, le pondría un pot Eh, no Esto no es un adorno Y aquí, pues una plantita Por ejemplo, esta azul Mira que bonita ¿Veis? Y os queda precioso Para tener como un sillón en casa Aquí, de hecho, ahora que lo pienso No hemos completado esto Puedes ponerle doble Carpet Y mientras lo pongas doble Una abajo y una arriba ¿Quieres ponerte? Ahí Pero bueno, vamos a ver ¿Quieres ponerte? Ahí ¿Veis? Puedes caminar por aquí sin problema Y no se va a caer nadie Y nadie va a saber Cómo lo has colocado Y no sé Yo creo que queda bastante, bastante bien Vale, ahora lo que queremos hacer aquí, por ejemplo Es Si queréis hacer que esto fuese Algo que esté a la Por ejemplo, en la parte de fuera La parte de fuera de vuestra casa Podéis ponerle aquí una pequeña chimene así Con Eh Con esto que parece como una especie de grava Como piedras, ¿Veis? Y aquí te sientas Y puedes estar con amigos, por ejemplo Pues hablando un rato O lo que sea, en tu jardín Y queda bastante, bastante bonito A mí me gusta mucho Cómo queda este sillón Es súper sencillo Y muy poca gente va a saber Cómo has colocado esto Para que se vea así Porque tus amigos lo que van a hacer Es taparlo, obviamente Y a ellos se les va a quedar Eso más oscuro Que nada ¿Veis? Van a decir ¿Pero cómo consigues que tenga color? Truquete Muy bien Vamos a por la segunda decoración Vamos a colocar aquí Un slab Y aquí otro así Simplemente para apoyarnos Y serían tres slabs A una altura así Del suelo ¿De acuerdo? En el lateral vamos a colocar una puerta Y en el otro lateral Otra puerta más Con lo cual aquí tenemos Una pequeña mesa Donde podemos colocar, por ejemplo Pues un adornito ¿No? Vale Pero esto es lo que vamos a hacer Vamos a colocar esto, por ejemplo, aquí Coloquemos esto, por ejemplo, aquí Y dices Ah, pues qué bonita mesa Pero Imagínate que dices Ya, ya Pero yo es que tengo mucho más que decorar Vale, no pasa nada No hay ningún problema Vamos a convertir esta mesa ahora En una estantería completa Va a quedar estupendamente Vais a ver Que es exactamente La misma técnica Ups Simplemente aumentándola un poco más Ahí está Y aquí le ponemos los slabs Que hemos puesto antes Tal cual ¿Veis? Con lo cual queda perfecto De hecho lo podemos colocar arriba Os recomiendo colocarlo aquí arriba Así Porque así podéis apoyar en cada Estantería que hagáis Lo mismo vamos a hacer aquí arriba Vamos a subirle uno Si es que soy capaz Ahí está Y dos Perfecto Y aquí lo mismo Uno Y dos Perfecto Y aquí de nuevo arriba Le colocamos en la parte alta Esperate ¿Esto está bien puesto? Sí Es que lo he puesto en la doble Vale, vale, vale No pasa nada Pues lo pongo aquí Y ya está No pasa nada Ahí está Si es la parte alta de cada lado Y aquí pues por ejemplo Podemos colocar yo que sé Pues otro ches aquí Aquí podemos colocarle esto Aquí le colocamos una plantita Y aquí arriba le colocamos pues algo más también Por ejemplo esto Y esto ¿Veis? Y te queda así una estantería bastante bonita Para tu habitación O para donde quieras Incluso me recuerda como la de un jardín Aquí ya tenéis una estantería muy bonita Para vuestra casa Pero le podéis colocar un par de cositas más Para meterle un poco más de decoración Por ejemplo podéis poner unos carteles A modo de pequeña parte Digamos de la estantería Si os fijáis aquí abajo Va a quedar muy curiosón Porque se va a acercar aún más al suelo Y ya como último detalle Si queréis Le podéis poner por un lado Digamos por la parte de atrás Para taparle lo que es Por ejemplo Cosas como esto De acuerdo Así Con lo cual le vais a poner como una parte de atrás A la estantería Como las estanterías reales También le podéis poner una luz Si queréis por ejemplo En la parte de atrás Si está en la pared apoyado La podéis poner también con una pequeña luz Porque te has abierto tú Ahí está ¿Veis? Y ahí ya nos queda como una estantería Totalmente cerradita Hecha de madera Y estas se pueden stackear Una al lado de otra Y al lado de otra Y creéis varias en una habitación Por ejemplo Como digo en un jardín Y os quedan súper Súper bonitas Vamos a por la decoración Número 3 Muy bien Para la número 3 Es un armario Pero con una utilidad Diferente ¿Vale? Por ejemplo estos 3 Vamos a colocar en el fireplace Unos peces Con velocidad Para que no se nos quemen Ahí Ahí Aquí Y aquí Y ahora los apagamos Acto seguido Para que esto deje de cocinar ¿Veis? Con lo cual quedan los peces crudos Pero almacenados así como digamos En una especie de estantería Lo que vamos a hacer ahora Es colocarle una puerta En cada lado Desde la parte de atrás A ver si soy capaz de hacerlo A ver si yo soy capaz de Ahí está Y Ahí está ¿Vale? Tiene que ser desde la parte de atrás Porque si lo hacemos de la parte de adelante Mirad Queda la puerta adelante ¿Veis? Con lo cual tenéis que hacer esto primero Entonces le volvemos a colocar la puerta Con lo que me ha costado voy Y la quito Yo también es que soy Ahí está Y en los laterales Vamos a utilizar de nuevo Nuestros amigos Los trapdoors Para hacerle La sección digamos O la sensación De que es un armario ¿Veis? Ahí Y ahí Perfecto Y aquí le vamos a poner Otro Me he pasado Me he pasado ahí arriba ¿Veis? Perfecto En la parte de atrás De nuevo Lo que hemos hecho en el armario anterior Y de hecho aquí Le podemos colocar Un par de luces Si queremos Esto para enseñaroslo Porque os lo he dicho en el anterior Y no lo he hecho al final Y me siento mal No enseñando cosas Entonces os lo voy a enseñar ¿Vale? Ya que estamos Ahí está Perfecto Ahí está Y esto lo podemos tapar así Tal cual Y nos queda aquí Y nos queda aquí muy curioso Si quieres incluso Sí, así está bien Vale, perfecto Pues ahí está ¿Veis? Y aquí tenemos una especie de armario De almacenaje Vale, esto hay que asegurarse Que queda Al revés Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a colocarlo aquí A ver si soy capaz de Colocar Vamos a ver Si yo soy capaz Por favor Disaster Ahí está Debería cerrar hacia abajo No vas a cerrar hacia abajo Bueno, pues no pasa nada Es igual Que se abra así ¿Vale? Esto se puede colocar Yo recomiendo que sea mejor hacia abajo Pero bueno, en este caso No lo estoy consiguiendo Pero tampoco me preocupa Espera, dame un segundo Que es que se ha puesto mal Ahí está ¿Veis? Con lo cual Ya tenemos un armario Tal cual Para ver nuestra comida Aquí podemos poner otra cosa Si queremos Incluso yo Aquí fíjate que pondría Quitaría esto Ya que tenemos bastante comida Y aquí pondría Un chest En la parte de arriba Para Para asegurarme Que tengo donde guardarlo Vale, pero si Si te pones junto ¿Qué tal? Hermano, ¿qué tal? Perfecto ¿Veis? Con lo cual ahora ya tiene más sentido Ya abres aquí Tienes la comida Vale, y aquí La puedes almacenar Perfecto Y ahora al lateral Le vamos a hacer un pequeño adorno Pillamos una de composta Igual que aquí Y aquí ¿Veis? Y la vamos a llenar Con comidita Hasta que llegue A la parte de arriba Para que no quede el hueco Una más Ahora ya está Y esta igual Una más Ahí está Vamos a utilizar un pot Para este adorno Lo vamos a traer tal que ahí Y lo vamos a traer tal que aquí Perfecto Y ahora con esta plantita Que está sequita El dead bush ¿Vale? El arbusto muerto Se llama Vamos a colocar esto aquí Y aquí Y en el lateral Vamos a colocarle A ver si somos capaces Vais a tener que hacer esto Porque si no No va a dejar Ahí Y ahí Perfecto ¿Y veis? Parecen dos plantitas Con nuestro armario Digamos Nuestra despensa aquí Iluminada y todo Muy bonito Esto de noche Además cuando lo abras Porque es como un frigorífico Digamos que cuando lo abres Se enciende Y cuando lo apagas O cuando se cierra Se apaga Que no se apaga Pero bueno Da la ilusión Y aquí arriba Tu almacenaje Así que este es el número Tres de decoración Para vuestra casa Vale Para nuestra cuarta decoración Vamos a colocar Uno, dos, tres Vale A modo de escritorio Digamos Le vamos a colocar Unas puertas Alante Y unas puertas Atrás De madera Todo Y ahora vamos a sustituir El del centro Que es este de aquí Por un atril Y le vamos a colocar Un libro Tiene que ser con libro Y pluma ¿Veis? De esta manera Parece como un escritorio Un poquitito más tradicional Si queremos por ejemplo Cartografía ¿Dónde estás? Cartografía Aquí está Si queremos digamos También cambiar Uno de los laterales Por una mesa de cartografía También nos va a quedar Como más completo Si os fijáis En el lateral Lo mismo Le podemos poner A ver si capaz Ahí está ¿Veis? Una puerta de madera Y una puerta de madera Y nos quedaría como un escritorio Bastante, bastante currado Aquí le podemos poner Un adornito Por ejemplo Esto ¿Vale? No sé Esto queda un poco triste quizá Y aquí enfrente Bueno pues le podemos poner Unas librerías En vez de si queréis En vez de que sea así Pues que tenga unas librerías Directamente puestas ¿Veis? Como que queda aún más Intelectual digamos Y en la parte de arriba Yo le colocaría quizá esto Y en los laterales Otro poco también ¿Veis? Y os queda así como Intelectual pero natural Al mismo tiempo No sé Me gusta bastante Aquí le pondría Pues yo creo que incluso lo mismo Fíjate Le pongo esto y esto Y parece como que son plantas Ahí colocadas Como un adorno muy curioso De una habitación Digamos así muy Muy moderna Digamos No sé O sea no muy moderna Muy clásica Todo lo contrario de hecho Y aquí si queréis Le podéis hacer una silla también Pues ya sabéis La silla es el clásico Ya lo hemos hecho antes aquí Aprendejadme bien Si lo estoy haciendo bien Perfecto Y aquí le podéis poner Una semi Semitabla digamos Y ya está Tenéis una silla Con vuestro escritorio clásico Bastante bonito Mira incluso aquí en el centro Yo le pondría una lámpara ¿Sabes? Que va a quedar así como curiosón Yo creo Ahí Fijaos Queda súper bonito Como escritorio Para digamos Retirarte a meditar O a leer O a aprender cosas nuevas Y de paso Es una decoración perfecta Y preciosa Y súper sencilla Para tu casa Muy bien Vamos a ver otro tipo De estantería ahora ¿Vale? Entonces vamos a sustituir Esta pared por ejemplo Así y así Por librerías ¿Vale? Todo librerías O incluso librerías Menos uno Que le podemos poner Si queréis Una lantern Por ejemplo Aquí Lantern Una sea lantern O una No sé cómo se llama esto Marino Una linterna marina No estoy seguro Cómo se llama Vale Vamos a colocarle Las puertas de madera Por el lateral Así y así Perfecto Y de nuevo Aquí también El hecho de pegar Digamos Las librerías A la pared Hace como que Ahora parezca Como que el fondo De nuestra estantería Pues son todo librerías Entonces va a quedar Bastante curioso Y aquí arriba Le ponemos unos slabs Slabs A ver si se lee Ahí está Y lo colocamos Tal que así Para completarlo Perfecto Y aquí le podemos colocar Si queremos Unos carteles ¿Veis? Que den la vuelta Totalmente al armario Y queda como muy curioso O incluso si queréis Le podéis poner aquí Otra puerta De madera Que suba ¿Veis? Y queda muy completo Ahí está Y quedaría tal que así Perfecto Ahora que esto Queremos hacerlo un poquitito Más útil todavía Le podemos quitar La parte de abajo Ponerle así Unos slabs Para continuar la mesa Y de nuevo Se lo colocamos Con lo cual ahora tenemos Una mesa Con una librería ¿Veis? Y aquí le podemos poner Por ejemplo Pues un adorno si queréis Aquí le podéis poner Ups Aquí le podéis poner Una flor Por ejemplo Esta ya la he puesto Esta Le vamos a poner la morada Que casi nunca la uso ¿Veis? Una florecilla Y queda bastante curioso Vale Ahora vamos a hacer Otra versión de este ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer Uno Dos Y tres Vamos a dejar un hueco aquí No va a ser Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y va a hacer Un Dos Y tres ¿De acuerdo? Vale Con lo cual ahora Aquí Librerías Vamos a poner Un, dos ¿Vale? En el centro Librerías Vamos a colocar En la izquierda Barrels A ver si soy capaz de Ahí está Barrels ¿Vale? Barriles Mirando hacia acá Para el almacenaje Ahí No, no, no Ahí está Por ejemplo Y aquí le podemos poner Por ejemplo Glassure Le podemos poner cristal Si queremos ¿Vale? Entonces le ponemos una ventana De cristal Tal cual ¿Lo veis? Bastante chuli Me gusta Ahora Aquí ¿Qué le vamos a colocar? Esto Y Ahí va Me he confundido Y esto ¿Vale? Justo a ras De la librería Le vamos a colocar Dos de Dos slabs Digamos De madera Y aquí Vamos a continuar Uno más Ahí está Y vamos a colocar Otros dos slabs Aquí arriba Quitamos este Que va a quedar un poco más alto Al final Y lo volvemos a poner de librería ¿Veis? Con lo cual la librería Es un poco más alta Que el resto Y esto nos queda así Como un pequeño sombrero Con un slab Puerta Slab Slab Puerta Slab ¿Vale? Ahora Por el lateral Vamos a bajar Con más puertas ¿Qué estoy haciendo? Espérate Seleccionado lo que no es Perdonadme Ahí está Puerta Puerta Perfecto Son todas las puertas hasta arriba Para completar la estantería Puerta 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 Ahí está Perfecto Y ahora sí necesitamos un slab Para hacer lo mismo que hemos hecho aquí Con la mesa Ahí Perfecto Y aquí Le podemos poner ahora los carteles Que hemos colocado aquí Como adorno ¿Veis? Tal cual Ahí está ¿Veis? Bastante bonito Aquí ahora para dividir también Podemos ponerle otras puertas Y continuar digamos esta división A ver si soy capaz de hacerlo No Por supuesto que no soy capaz de hacerlo Ahí 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 Y Perfecto Ahí lo tenemos De hecho aquí Si quitamos ese slab en realidad Y pongo la puerta Podemos continuarlo Como un armario tal cual ¿Veis? Me gusta Entonces vamos a hacer eso Vamos a continuar con un armario tal cual Ahí Ahí Perfecto ¿Veis? Con lo cual nos queda esto como un armario Y aquí simplemente sería ponerle otra puerta más Si es que soy capaz de hacerlo Que no puedo aquí Oh, aquí no puedo O sea que aquí iría libre Con lo cual voy a tener que poner unos carteles Vale, pues no pasa nada A ver si soy capaz A ver si soy capaz Ah Socorro Socorro Ahí está Y a Y esto Ahí está Ahora sí Lo tenemos ¿Veis? Aquí arriba yo puedo poner por ejemplo Aquí no puedo poner nada Porque ya está esto Muy interesante Muy, muy interesante Casi que me gusta más entonces Directamente quitar esto Y poner esto así Sí Me gusta más como armario ¿Veis? Queda más bonito Vale, pues ahí está Esa sería otra idea por ejemplo de armario Y de nuevo aquí le puedes poner una decoración Le puedes poner una plantita si quieres Ahí está ¿Veis? Y aquí le puedes poner Pues una iluminación también Si quieres en uno de estos Que sea una En vez de que sea Todo una estantería digamos Que sea una iluminación O también puedes ponerle una linterna ¿Vale? Colgada de aquí O no Porque esta es la parte de arriba Tendrías que tener una menos ¿Vale? Pues entonces simplemente haría esto Quitamos esto de aquí Y le colgamos una linterna de aquí ¿Veis? Y os queda bastante bonito Esto aquí quedaría digamos sobresaliendo Entonces le pondría un bloque entero Y no pasaría nada Aquí continuamos un poco Incluso Continuamos un poco incluso Y mirad Que armario más chulo nos ha quedado Guay eh Está muy muy chulo Y aquí le ponemos otra vez La decoración esta Digamos un poquito de De verduras Digo yo Ahí por ejemplo ¿Veis? Encima del De este Y encima de esto O incluso mirad Le colocáis aquí otro Y hay una luz Y queda precioso Para vuestra habitación Este es un super adorno Que además es muy útil Porque quieras que no Tienes aquí una librería Y tienes iluminación Así que Nada Vamos a por el siguiente El siguiente es una versión Muy similar a este ¿Vale? Pero no tiene nada que ver en realidad O sea si tiene que ver Pero que no es de librería Esto sería con una pecera Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahí está ¿De acuerdo? Y aquí le vamos a poner Cristal del normal Del cuadrado ¿Vale? Es importante para que el agua No nos quede como bugueada O no quede nada raro ¿Veis? Bonito ¿Verdad? Ahora nos venimos por aquí detrás Y vamos a colocar Lo que es la pecera Básicamente O lo que es el frame De nuestros peces Que sería todo esto Le vamos a dar por ejemplo De profundidad Yo creo que con dos Nos valdría Sí, con dos nos vale Así que sería uno más Y ya estaría Vale Podemos incluir la iluminación Si queremos también Dentro de la pecera Yo lo recomiendo Para que se vea más bonito Digamos todo Y aquí incluso Se lo puedes poner de cristal también Si tenéis un espacio Digamos Imaginaos que esta es la parte De fuera de vuestra casa Como es mi caso Espérate que me estoy encerrando Yo solo en mi pecera Ahí Podemos colocarle Aquí, aquí Perfecto ¿Vale? Y aquí ahora Con agua Vamos a llenar Nuestra pecera Con lo cual ahora Se va a ver No solo lo que hay Dentro de la pecera Sino lo que hay detrás también Vamos a asegurarnos Que llenamos todo bien de agüita Ahí está Perfecto Ya está Ya está Y ahora unos peces Fishes Que están aquí Tropical fishes Ahí está Colocamos unos cuantos Para acá y para allá Y con el bone meal ¿Vale? Con este Con el polvo de hueso Vamos a poner en el fondo Unas plantitas Perfecto Ahí está ¿Veis? Con lo cual nos queda precioso Ahora aquí Con silanters Si tenéis Le podemos poner unas luces Tal que aquí Perfecto Y aquí Pues por ejemplo Yo lo pondría de madera Para que le dé un toque así Como que de estilo ¿Veis? Ahora por dentro nos queda Tal que así Iluminado y toda la pesca ¿No? Perfecto Pues ahora aquí Le ponemos una mesa Como hemos hecho ahí Y aquí comenzamos con las puertas Que las voy a pillar de aquí mismo Ups He fallado esta Ahí está Y aquí está Fijaos que hasta ahora Ya queda bonito ¿Vale? Aquí ya puedes ponerle por ejemplo Tú una linterna también Puedes ponerle por ejemplo Una de estas aquí Si quieres Bueno aquí yo no la pondría obviamente Pondría esto aquí Eh... Tal que aquí Y tal que aquí Y aquí pondría un pot Por ejemplo Con un adorno ¿Vale? Aquí Con una flor Por ejemplo O un cactus Mira voy a poner el cactus Que no le he puesto todavía Ahí está ¿Veis? Y dices Vale Hasta aquí Todo bastante bonito Pero Pero También podemos hacerle Un pequeño frame Ahí Y que funcione también Como estantería ¿Vale? Entonces traeríamos Esto por acá Ahí está Perfecto Y esto de nuevo Por aquí Igual que hemos hecho En el otro lado ¿Veis? Con lo cual nos quedaría Muy frameado Y es súper bonito de ver Aquí le podemos poner Por ejemplo También unas señales Si queréis Como modo de decoración extra ¿Veis? Y queda súper bonito A la hora de Por ejemplo Una entrada de una casa Entras y lo primero que ven Tus invitados son esto Y dices Joder Qué bonito Cómo has hecho esto Mira incluso toda la pared Y todo No sé Creo que es súper decorativo Y súper bonito Y que os puede ayudar mucho A que se os vea más bonita la casa Así que Que lo disfrutéis No olvidéis dejarme en los comentarios Pues yo que sé Más ideas O si os ha gustado Y cuál es la que más os ha gustado Muy bien Para los amantes de la cocina La encimera por ejemplo Desde aquí ¿Vale? Así para que no sea digamos Muy alejado de lo que ya tenemos Perfecto Y vamos a ponerle por ejemplo Uno en el centro ¿Vale? Que llegaría hasta aquí Con lo cual la encimera en realidad Sobresale uno Con lo cual tenemos Uno de bloques en el centro Y unos slabs En los laterales Ahora Aquí Y aquí Vamos a sentar A nuestros invitados ¿De acuerdo? Entonces lo colocamos por ejemplo A ver si soy capaz Así y así Y en el otro lado Lo mismo Así y así ¿Veis? Con lo cual os queda tal que así Bastante bonito hasta ahora Diréis Sí Pero ahora bien lo más espectacular Y es Vale pero como los sentamos Disaster ¿Dónde conseguimos unas butacas Como de cocina? Estilo cocinita ¿Sabéis? No sé si tenéis vosotros Pero son como taburetes En vez de ser sillas Pues muy sencillo Aquí En esta Vamos a ver si soy capaz de acertar Ahí está En la fábrica de Disaster Podemos sacar unos pequeños A ver si soy capaz de Ahí está Ahí está Perfecto chicos Mira que bonito quedan estos taburetes Para venir a desayunar con la familia Por ejemplo No sé Queda espectacular Fijaos Brutal Me encanta como quedan Sí señor Y aquí tenéis por ejemplo Una Una Digamos un sitio para comer O para cenar O para lo que queráis Ahora Para los que digáis Ya ya Pero es que Yo ceno aquí Y claro Necesito una iluminación Acorde Con lo bonito Que es mi casa Bueno pues no pasa nada Sin ningún problema Yo os la sirvo Ya sabéis que aquí Todo Todo lo que queráis Es vuestro Lo vamos a poner igual que las sillas De hecho Colocamos una hierro Colocamos un rod Y fijaos Que lámparas más bonitas Aquí ahora mismo Colgantes Digamos Y súper moderna Esta escena de cocina Donde podéis comer Donde podéis desayunar Y lo que queráis Y ya si queréis Veniros arriba Totalmente Así que digas Ya vamos Esto es una locura Ponéis aquí un par de almacenes Y ponéis en el centro Un horno Como que la comida Sale directamente De ahí A la mesa Como una especie De running sushi O no sé cómo No sé si conocéis Lo que es eso El running sushi Pues imaginaos Para que salga el sushi Directamente aquí A vuestros platos Podéis ponerle incluso Uno más Si queréis Pero bueno Yo creo que no hace falta Simplemente con lo que ya tenemos Queda bastante bonito Y aquí La comida saldría directamente Calentita a vuestros platos Para que tú Y tus invitados Podáis comer Y disfrutarlo al máximo Me encanta La verdad es que queda preciosa Esta cocina No sé Me queda Me flipa La verdad Creo que mis propios Me flipa la verdad Creo que mis próximas casas La voy a usar Porque es que me encanta Como queda Brutal Ahora también le podéis incluir Por ejemplo Un carpet rápidamente Vale Y se lo podéis poner Aquí por el suelo Rodeando las sillas ¿Veis? Y os queda increíble Os queda precioso Parece que las sillas Están como que No sé Como que una parte extra Del De la De la alfombra O algo así O como una parte extra Del suelo No sé Me encanta Parece súper diseñador La verdad es que me flipa Como queda Y definitivamente Sí La voy a usar Para mis casas Como un toque extra natural Ya si le colocáis A los laterales Un poquito de vegetación Ya os va a quedar Un súper Súper diseño Fijaos esto Decidme que no os entran ganas De venir a desayunar De venir a desayunar Ahora mismo Aquí A mí sí Yo desayuno Ya mismo Me encantan Después de esta súper cocina Que nos hemos marcado Vamos a ir para terminar Con una decoración A juego De acuerdo Algo también así blanquito Como lo que tenemos aquí Esto también puede ser Empotrado en la pared Por ejemplo Como queráis O lo podéis hacer directamente Me da igual Como queráis Yo voy a hacer un frame Directamente Cuatro huecos Y un frame alrededor Para colocar dentro de esto Así Así Y así De acuerdo Para que os quede así Como una especie de circunferencia Por el otro lado Esto sería empotrado En vuestra pared también Con lo cual Tendréis que hacerle un hueco Un pequeño hueco A la pared Y vamos a hacer uno más Simplemente por tener de sobra Casi A ver si soy capaz de Ahí Ahí Y a Casi Y a Ahí Perfecto Y aquí lo vamos a tapar Con iluminación En los cuatro costados Así tal cual Con lo cual en el otro lado Se nos vería así Y diréis Vale Muy bonito disaster Y esto para que me sirve a mi Tranquilos Tranquilos Ahora os enseño De hecho me falta una cosita Que es un slab De madera No es que me falte Es que se me acaba de ocurrir Que lo vamos a hacer también ahora Y ya está Y aquí vamos a poner las puertas Mirad que bonito queda esto Vale Pero la gracia de todo esto Que no lo quería tener en inventario Para no hacer el spoiler Es que ahora le podemos meter aquí agua Y no se va a salir Si le sacas aquí a la última Sí Pero si lo dejas ahí Aquí no se sale el agua Con lo cual es una decoración Pues muy curiosa Aquí quitamos esto Vale Lo quitamos ya Porque solo era para Digamos De apoyo Para nosotros Y aquí le podemos poner por ejemplo Una de estas y una de estas Así en cada lado Podemos ponerle aquí Si queremos Fijaos una iluminación así Muy curiosa Muy rollo moderno De hecho aquí De hecho aquí Yo no descarto Ponerle un frame así Y mirad esto chicos Mirad esto que bonito queda ¿Eh? Fijaos que no queda esto moderno y bonito Y aquí con un trapdoor A lo mejor podemos hacer alguna cosita Dejadme ver Sí Definitivamente aquí Podemos hacer así Y podemos hacer así O incluso O incluso Podemos colocarlo esto así Mmm ¿Me convence? Estaba pensando esto Pero esto no me convence Vamos a ponerlo así Como si fuese una mesa Que es lo que he puesto antes Que me gusta bastante Y esto lo vamos a separar uno Ahí Y ahí Beautiful Podemos quitar este y este Incluso Y nos queda precioso ¿Vale? Y aquí yo pondría simplemente Por lo de antes Un pot Uno a cada lado Aquí y aquí El arbusto este muerto El pobre hombre Que está ya hecho una mierda Lo ponemos aquí y aquí Exacto Y aquí vamos por otro pot Con una plantita Pues pequeñita Por ejemplo estas blancas ¿Veis? Y nos queda súper bonito Esta es una decoración Como más moderna No tiene un uso per se Pero el hecho de tener el agua Ahí encerrado Es como un No sé Le da un toque muy cool A mí me gusta mucho Y aquí pues le puedes poner Por ejemplo Una alfombrita Y esto por ejemplo De nuevo Como hemos dicho antes Según entras a tu casa Lo pones a la izquierda De la puerta A la derecha Y cuando entra la gente Y dices Bueno, bueno, bueno Pero es que es este hombre Pero que hay diseñador de interior Está hecho Pero es un arquitecto Y ahí está chicas Todas nuestras decoraciones Del día de hoy Creo que han quedado excelentes Súper bonitas A cual mejor Esta me encanta la verdad Y yo las voy a incluir Acordaos de esta Me encanta Yo las voy a incluir en mis casas Espero que vosotros también Que os hayan gustado mucho No olvides darle un buen like A este vídeo Suscribirte si eres muy nueva Y comentarme Que os gustaría ver en el próximo vídeo Que más decoraciones Decoraciones para qué En una sala de juegos Un salón Yo que sé, lo que sea Y con esto sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye